¡Suscríbete! 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 Bueno, es que el mundo está mal, pero está mal intelectualmente hablando, porque la brecha intelectual que había siempre antes no se veía. Entonces no te alarmabas. Ahora se ve, porque todo el mundo está en Twitter, todo el mundo está en Instagram, todo el mundo está en YouTube, todo el mundo está en todos lados. Y entonces ahora te relacionas con la gente que sabe y con la que no sabe, con la que tiene criterio y la que no tiene criterio. Estamos todos mezclados y es un putipurri, un cacao, donde hay gente que antes se creía muy lista, siendo muy tontos, pero claro, nadie les escuchaba porque estaban en su casa. Y ahora, pues muchos de estos tontos tienen voz. Esto no pasa nada, es así de simple. Cuidado, que igual yo soy uno de esos tontos, ¿eh? Cuidadín. Bueno, vamos a hablar de un tema que es un poco ventajista a estas alturas. A mí no me gusta hacer estas conjeturas a estas alturas del partido, pero la voy a hacer. La voy a hacer porque la diferencia es muy llamativa y muy significativa. Mirad, el Barça fichó a Ferran Torres por 55 millones de euros cuando un año antes el Manchester City había pagado 25 millones de euros. Y el Barça ha vendido este año a Jukla por 5 millones de euros y es uno de los jugadores que se está convirtiendo en una de las sensaciones de la Champions por el partido de ayer y por los números que lleva también en la competición donde juega, que es una competición de segunda fila, pero donde están literalmente, ponía hoy en una historia del Sport, flipando con el rendimiento de Jukla. Flipando por su capacidad goleadora, por su instinto goleador y dicen en estos momentos que podría llegar a ser uno de los delanteros de moda de Europa. Yo creo que se pasan. También el otro día había un artículo que decía que De Lofeu es uno de los mejores jugadores en estos momentos de la serie. Bueno, empezar bien no significa que tengas la consistencia de aguantar bien todo el tiempo. Hay veces hay jugadores que empiezan bien, luego se diluyen. Tenemos el ejemplo aquí de Adama Traoré, que llegó y lo hizo muy bien los primeros partidos y luego desapareció. Es injusto lo que voy a decir, en cierto modo, porque parecerá que era obvio que Ferran era un futuro jugador crack y Jukla no. Parece que era obvio que los informes, que mucha gente los ve jugar y decide y tal. Hay mucho scouting en el Barça, pero hay que reconocer que viendo de momento el rendimiento que hay ahora, creo que pinta que el Barça no está haciendo un buen scouting. O no está tomando decisiones verdaderamente correctas, dejando marchar a jugadores muy interesantes. Grimaldo es uno, por ejemplo. Cucurella es otro. En los laterales, por ejemplo, una zona donde el Barça ha estado sufriendo en los últimos años. Hemos dejado marchar a jugadores cuyo valor de mercado en tres o cuatro años ha pasado a ser espectacular. También dejamos marchar a Onana. Teníamos aquí a Neto y a Zilesen cuando en la cantera estaba Onana. Un jugador que no es titular en el Inter porque es el suplente del otro portero que empieza muy mal y quizá le arrebate la titularidad. Pero, ¿me diréis que Onana no sirve como titular, como suplente de Ter Stegen? Posiblemente sí, ¿no? Bueno, pues no es el suplente. Es verdad que ahora está Iñaki Peña, nada que decir. Ahora, para mí, el Barça lo está haciendo bien. Tiene un canterano de portero suplente. Pero es verdad que se han dejado marchar jugadores que están llegando a la élite y que algunos de ellos están incluso sorprendiendo y llegando a ser jugadores altamente cotizados. Cucurella es un caso claro. Y ahora nos podría pasar lo mismo con Jukla. ¿Cómo es posible que Jukla sea un jugador que el Barça atrae y resulta que nadie es capaz de proyectar la capacidad que este chico tiene para marcar goles, para ser pillo, para dar asistencias? Además, ¿cómo es posible que teniéndolo en el equipo el Barça lo vendiera por 5 millones? Un jugador que dicen que en estos momentos ya podría valer entre 25 o 30 millones de euros. El Barça quizá a Jukla lo tendría que haber cedido. Quizá lo tendría que haber cedido porque quizá ahora tendría un activo de venta para capitalizarse con una venta de 25 o 30 millones al final de esta temporada. No se hizo, no se hizo. Tenemos a Ferran Torres que ayer no jugó ni un solo minuto, que Xavi no lo está utilizando. Un jugador que decían que era clave, que Xavi lo consideraba clave, que vino en invierno como un fichaje clave. Está resultando ser un fichaje cero clave. Cero clave. No solo porque no juega, sino porque tampoco resuelve cuando juega. Tampoco cuando sale está resolviendo. Curiosamente Luis Enrique no lleva a Ansu Fati a la selección porque no lo ve jugar. No sé qué estará viendo de Ferran Torres para llevarlo a la selección porque tampoco lo estamos viendo jugar. Y lo poco que no hemos visto jugar en el Barça, de momento Ferran Torres tampoco ha demostrado nada esta temporada. De hecho, la pasada temporada creo que demostró bastante más y ayudó bastante más al equipo de lo que lo está haciendo esta temporada que desde que se lesionó y ha vuelto, verdaderamente está totalmente fuera de sintonía. O sea, está out. Bueno, el Barça esto lo tiene que corregir. O sea, el caso Jugla puede ser el último gran caso de un jugador que se deja escapar de forma quizá precipitada y que acaba siendo un gran jugador de Europa y que luego tienes que andar viendo cómo este jugador va por ahí rompiéndola mientras tú estás teniendo problemas con el gol. Por ejemplo, estás teniendo problemas con tus delanteros. Porque el Barça, desde que ha vuelto del virus FIFA, que son solo dos partidos, ha mostrado una incapacidad muy importante, ya no solo para marcar, sino para generar. Ni en Mallorca ni en Milán los delanteros generaron prácticamente nada excepto el golazo de Lewandowski que no esconde que el Barça hiciera un mal partido en Mallorca. O sea, tampoco se esconde ayer que el Barça hizo un mal partido el arbitraje. El arbitraje no va a tapar el mal partido del Barça. Lo que tampoco vamos a esconder es que el arbitraje ayer descaradamente nos hace perder. No digo que el Barça tuviera que haber ganado, pero perdido ya os digo que no. Ayer se pierde por el arbitraje y eso tiene que quedar claro. Bueno, ¿tiene un problema de scouting el Barça? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Se están haciendo bien las cosas a la hora de identificar el talento, de retenerlo, de cederlo, de saber a quién vender y a quién no vender. El Barça tiene un 10% únicamente de una futura venta de Jukla. Es decir, que si mañana venden a Jukla por 30 millones, el Barça se encasararía 3 millones de euros. No tenemos opción de tanteo, no tenemos opción de compra, no tenemos opción de recompra. Quizá fue un error. Por 5 millones de euros que no han resuelto seguramente nada en las arcas del Barça, quizá hubiese sido mejor haber cedido al jugador que el equipo donde está ahora le pagara la ficha con un contrato ya profesional, haberlo renovado con un contrato profesional y haberlo cedido. Y ahora estaríamos hablando de un jugador por el cual, si por lo menos no tiene sitio en el primer equipo, sí sería un valor de venta mucho más elevado que nos permitiría ir saneando al club a través también de la venta del talento, porque es verdad que la cantera del Barça genera muchos futbolistas y no todos van a poder tener sitio en el primer equipo porque no hay sitio. O sea, hay muchos más niños en la cantera que posiciones disponibles en el primer equipo del Barça. Por lo tanto, significa que el Barça en algún punto tiene que tener también como una visión de cómo hacer para que ciertos jugadores que puedan acabar explotando no venderlos precipitadamente a un precio excesivamente barato, sino que quizá algunos hay que renovarlos, cederlos, que exploten fuera y que luego su valor de mercado aumente a cifras un poquito más interesantes. Bueno, señores, esto es llamativo. Evidentemente se va a comparar mucho el rendimiento de Yugla con gente como Ferran Torres. Incluso se va a comparar con el de Rafinha. Rafinha, como Rafinha no espabile desde mi punto de vista, hay gente que dice que ayer le saca culpa a Rafinha por no haber rendido porque estaba en la izquierda. Yo no se la voy a sacar porque si fichamos a un jugador por 70 millones de euros algo se tiene que adaptar y alguna solución tiene que encontrar aún estando en una posición que no es la suya o aún no estando en su posición ideal. Lo que no puede ser es un jugador totalmente intranscendente. Para mí hizo más Ansufati que Rafinha. Hay gente que dice, hostia, Ansufati no está y tal. No sé qué queréis que os diga. Me convence más Ansufati Cojo que Rafinha de momento a mí. A mí particularmente, igual me estoy equivocando, pero yo prefiero a Dembélé por la derecha que es su posición ideal y en la izquierda prefiero a Ansufati. Y prefiero casi casi que si va a haber cambios sea Rafinha por Dembélé. Es decir, que esos dos se peleen por esa posición. Pero bueno, esto es el Spider que quizás está más loco que una cámara. Señores, no sé si tenemos un problema de scouting, pero es bueno hacerse la pregunta, me parece. Porque el Barça fichó a Ferran Torres por 55 y seis meses después ha vendido a Jugla por 5. Ferran está inédito prácticamente y Jugla la está rompiendo. Tanto en Champions como en la Liga Nacional donde está jugando, que ahora no recuerdo si es Bélgica. Creo que sí. En la Liga Belga. Así que... ¿El Brujas no está? Bueno, es igual. Es que tengo una memoria de mierda y tampoco... Pero creo que sí que es el Brujas Belga. Bueno, señores, lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider Cule. Hasta la próxima. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spider y soy Cule.